Segunda Princesa número 20 Nombre Nombre Maralimina ¿A qué escuela? A la 114 de la noche Muy bien Segunda Princesa Están colocando a la banda En este momento Muy bien Bárbaro Un obsequio Las flores, muchas cosas Fuerte, 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 fuerte El aplauso Adelante Ahora, Primera Princesa Corresponde A la chica número 14 Número 14 La Yuli Fuerte el aplauso a la Yuli Ahí está Ahí viene Esa es la música de las reinas Nombre Juliana Valles Ahí están colocándole la banda Primera Princesa Los regalos Las flores Fuerte el aplauso para Yuli Adelante Bueno Ahí está Llega el momento de elegir La reina de la primavera Responde La reina es la señorita que lleva el número 9 Silberia Ahí está Nancy Nancy Y Z Y Z Nombre No me sale nunca el nombre Nombre Adelante Adelante El ramo de Flores Mi vecina Mirá el nombre Escuchá Silberia Y Z Ahí está Silberia Y Z Ahí están colocando la banda Reina Reina de la primavera Tiene viernes Vamos todavía La residencia Tiene reina Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos Salló linda la vecina La corona Las flores La pestañita de aguas El regalo Adelante 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 Fuerte 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 El aplauso Felicitaciones Estas son las reinas Y la reina Primera princesa Y segunda princesa Y un aplauso para el jurado Y un aplauso Para Toti Previo Consuelo Por el número 8 Que nos figuró Lápiz No, si lo tiene No, le queremos